Oración al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Espíritu Santo, en este momento me acerco ante Ti con humildad y confianza, reconociendo Tu poder y presencia en mi vida. Te pido que derrames Tus bendiciones sobre mí y me llenes con Tu amor, sabiduría y fortaleza. Espíritu Santo, te suplico que me guíes en cada decisión que tenga que tomar. Ilumina mi mente para que pueda discernir Tu voluntad y seguir Tus caminos. Sé mi guía constante en medio de las situaciones difíciles y ayúdame a mantener la fe en los momentos de duda. Te pido que renueve mi corazón, purifique mis pensamientos y acciones y me ayudes a vivir según Tus enseñanzas. Permíteme experimentar Tu presencia en mi vida de una manera profunda y transformadora. Espíritu Santo, te ruego que me protejas de todo mal, peligro y tentación. Envuelve mi vida con Tu manto de amor y provisión y fortaléceme en los momentos de debilidad. Que Tu paz y consuelo llenen mi corazón en los momentos de angustia. Te abro las puertas de mi ser para que puedas obrar en mí y a través de mí capacitándome para ser testigo de Tu amor y llevar esperanza y consuelo a aquellos que me rodean. En Tus manos deposito todas mis preocupaciones, deseos y necesidades, confiando en Tu poder para obrar en mi vida de manera sobrenatural. Te entrego mi presente y mi futuro sabiendo que Tú tienes un plan perfecto para mí. Gracias Espíritu Santo por Tu presencia constante y Tu amor incondicional. Te ruego que me llenes cada día con Tu gracia y me conceda la fuerza para seguir adelante. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.